Grecia reanudó el lunes los transportadores regulares a sus islas y reabrió cafeterías y restaurantes mientras el país aceleraba sus esfuerzos para rescatar la temporada de turismo. Los viajes a las islas estuvieron prohibidos desde que se impuso una cuarentena a finales de marzo para frenar la expansión del coronavirus. La excepción era para proveedores de mercancías y residentes permanentes. La baja tasa de infecciones de COVID-19 en el país llevó al gobierno a iniciar la temporada veraniega tres semanas antes de la fecha prevista, el 15 de junio. Grecia ha registrado casi 2.900 infecciones y 171 muertes por el virus. En comparación, Italia ha documentado 33.000 muertes por coronavirus y España casi 29.000, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Se introdujeron medidas de distanciamiento social y límites de pasajeros en transportadores y restaurantes para combatir los nuevos contagios. Esta mujer dijo que las personas que viajen deben usar cubrebocas y llenar un cuestionario sobre su salud antes de abordar. También se reforzó el servicio estatal de salud en las islas, con unidades de cuidados intensivos habilitadas en cinco islas, Lesbos, Samos, Rodas, Sante y Corfu, que se suman a la unidad que ya tenía la isla de Creta. El turismo es una pieza crucial de la economía griega, que contribuye directamente a más del 10% del PIB. Más de 34 millones de personas viajaron a Grecia el año pasado y gastaron 18.200 millones de euros, el equivalente a 19.500 millones de dólares, según datos del gobierno. Rosalba Ruiz, Associated Press.